¿Qué tal chicos? Bienvenidos, hoy vamos a estar jugando Planta vs Zombies 2 Y vamos a continuar básicamente donde lo dejamos, que estábamos en el día 17 de el mundo de cuevas congeladas Así que nada chicos, vamos a arrancar a jugar y a ver que nos depara el destino Ok, noto que me están dando ya las esporas estas, las rellenitas, las gorditas Y me están dando los cabezas de acelga Mmm... De momento quiero esto y de momento quiero esto Voy a sacarle provecho a la papapung Ah, me encanta hermano, me encanta ahí recibir más de lo que pongo O sea, es en plan yo pongo uno y recibo tres papapungs, así que me viene perfecto Debo comenzar a descongelar estos tíos, pero para eso necesito lo que son los lanzachiles Espera, 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 espérate, espérate Uff, perfecto hermano, justo pusieron la papapung abajo donde necesitaba protegerme Voy a... What the fuck, el todo valió madres Espérate, espérate, ¿por qué abajo están avanzados y están congelados? What the fuck? What, ¿por qué avanzan si están congelados? Ah, el de atrás los está empujando ¡Ay, hijo de su fruta madre! Sí, 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 lo está empujando No, qué inmundo, qué cochino Lo está empujando, lo está empujando Espérate, 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 espérate Espérate, una papapung por acá me puede salvar Papapung, por favor Vale, 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 vale Cuidado, cuidado hermano, cuidado Igual el lanzespoir acá regordete como que sí me está sirviendo bastante Mira, ya se le cayó un brazo a este, al cavernícola Mira, 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 se le cayó un brazo y listo, murió, perfecto Hay que tener mucho cuidado con esos que empujan, ¿eh? Como que es un factor sorpresa que podría ir, este, terminar arruinándome la partida Vale, anda todo bien, todo tranquilo, todo tranquilo De momento no tenemos mucho apuro Bueno, ese todo como que un poquito me pone tenso, me pone nervioso Así que voy a poner acá Ah, bueno, ya lo lanzó el cabeza de acero, así que perfecto Ok, vamos por acá entonces, recogemos solcitos abajo Cuidado, ¿eh? Cuidado abajo que este... Cabeza de balde me puede complicar también Oye, algo me dice que si no agarraba la papapung mejorada Seguro que me ganaban en esta partida, ¿eh? Lo estoy notando bastante claro A ver, acá abajo ¡Ok! ¡Nice, hermano! Lo hemos pasado muy sencillo, la verdad Me sorprende que como que no he necesitado usar ni monedas en las habilidades Tampoco he necesitado usar podadoras Poco a poco vamos digievolucionando gente y mejorando en este juego Ojalá estos zombies prehistóricos volvieran a sus cuevas Usuario Dave, quizás es hora de probar una nueva táctica Los datos sugieren que, eh... Si me voy a aturdidoras, sería un aliado muy potente Gran idea, Penny Tiene un aliento que echa para atrás Y no exagero, aturde a los zombies con su halitosis ¡Qué asco! A la par, qué útil Confirmo, es asqueroso, pero hay un tiempo útil Voy a colocar esto acá, voy a colocar esto acá Y la cebolla, yo imagino que me están dando una indirecta De que la tengo que poner al medio Para que la línea del medio ni siquiera la necesite Ok, no, no los hace cambiar de dirección ¡Qué asco, hermano! Ya perdí, hermano No puede ser, es que me dan puro boomerang Y el boomerang es inútil Ok, perdí Admito mi derrota La admito A ganar usando tres poradoras Prefiero perder La realidad La verdad de las cosas Me siento, como dije ya, sucio De ganar con tres poradoras Vamos a hacer las cosas bien, muchachos, ¿vale? Vamos a hacer las cosas como se deben Como hombres pelo en pecho Es que de verdad, amigo Yo termino de entender ¿Qué hace la cebolla? O sea, lo aturde un rato Y le hace, lo envenena Pero, amigo, es que no hace tanto daño Es como que no lo veo útil, la cebolla Prefiero que me denme una carta más potente Para hacer daño, ¿sabes? A ver, tómate Cogelo a ti Sí, viene la cara del chiquitín de acá Está como que Verga Está como mi cara cuando termino perdiendo una partida Así como que Todo primitivo, hermano Ok, vamos, Dodo Trágate una cebolla Cálvate un poquito, Dodo Que tú eres de mis mayores problemas Inflate, inflate, inflate Bien, bien Lo reventó al Dodo, hermano Ver cómo revientan al Dodo Para mí es uno de los grandes placeres de la vida Se me calvan un poco, por favor Se me calvan un poco Vale, ya le estoy comenzando a agarrar un poquito el truco, ¿eh? Ya le agarro el gustillo al tema de las cebollitas Como que ahí les voy agarrando el truco, hermano Más o menos voy descubriendo que sirven para como que Hacer que no avance mucho el ataque enemigo, ¿sabes? ¿Qué pasa si lo mejoro? What the fuck? Oh, ok Me gusta Me gusta mucho cómo mejora Los gorditos acá, ¿eh? Ah, superé el nivel ¿Lo superé? Amigos, ¿qué tal diferencia? En la anterior sufrí un montón Y en esta la he pasado como Como Juan en su casa, regalado Ni que estás orgulloso de mí, Shifu Gente, what the fuck? Está... Ey Ni siquiera me di cuenta y lo pasé Objetivo de cuidado congelada día 19 Sobreíba el ataque zombie Con la mayor parte de plantas ya elegidas para ti Ok Ok Hay manitos que desvían los zombies hacia el centro Hacia las tres líneas del centro Y en el centro veo que tengo buenas cosas, ¿eh? Me han dado coltapultas Me han dado nueces de fault Me gusta, me gusta Vamos con fe nomás A ver Vamos a poner girasoles acá Vamos a ponerlos, gente Quiero que abunden los soles Quiero terminar siendo acá El narco de soles del PVZ Ya la estoy cagando Porque acá debí haber puesto los lanzachiles Para descongelar las plantas Qué burro, hermano Me he pasado de burro, gente Va Para momentos extremos Medidas extremas, muchachos Ahora, lo que necesito es el lanzachiles Lo debo colocar en una parte que descongele todo Por acá, por ejemplo Me sirve, me sirve acá bastante Voy a colocar otro acá Pero bueno, que me cargue Que me cargue Que ahí Lo malo de lanzachiles es que si se demuera su ratito, ¿eh? Si se demuera su... O sea, digamos que como buen señor Con una tremenda paciencia Pues se pone a demorarse un poco Uy, ya llegó el que empuja los... El que empuja los... Los hielos, hermano A ver What the fuck Empuja también mi nuez Espérate, espérate, espérate ¿Qué, qué, 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 qué? Espérate que eso no era parte del plan Mucho ojito, ¿eh? Mucho ojito, mucho cuidado acá Amigo, ya A tu casa ¿Sabes qué? A sus casas Ya está Me están molestando la vida Me están fastidiando la existencia Es suficiente, en mi opinión Me encanta, me encanta, me encanta Las holtapultas, hermano El potenciador O los nutrientes, mejor dicho Con las holtapultas Son un combo que La rompen, ¿eh? La rompen, hermano Por acá los dragones Por desgracia me han quedado medio chuecos Pero, bueno, gente A estas alturas del planta versus zombies Realmente La simetría es como que Un lujo, ya, ¿sabes? Ya es un lujo Ya uno no puede andar por la vida Poniendo todo simétrico Ay, no, hermano Me han dado la cebolla Yay Qué emoción, hermano Qué alegría Me han dado la cebolla Definitivamente Mi planta es favorita, gente Nice Sí Yupi El de acá sube para acá El de acá sube para acá El de acá sube para acá Entonces la línea que va a terminar En nada es esta Esta línea es como que La única que va a estar como que Sabes, tranqui esta línea Va a estar tranqui A ver No creo que los mate Ah, los mató a los tres de una ¿Es en serio? Nada, gente La holtapulta mejorada Está rotísima, hermano Hasta me siento mal De haberlo usado en este nivel Voy a colocar esto acá Voy a usar otra vez esto Ah, rotísimo Aunque igual el de abajo aguanta, eh Igual el de abajo aguanta castigo, eh Toma Los lanzachiles debería de colocarlos En esta parte central Creo que ya la regué acá un poquito Ah, ya llegó este tío El de abajo El que empuja todo, hermano Qué espeso Este tío Que es un zombie musculoso Que empuja Es un espeso Lo detesto, gente Voy a usar coltapulta Solo para la mejora, la verdad No lo voy a usar para nada más Cabeza de dragón por acá Otra coltapulta Solo para usar la mejora O sea, literalmente Solo uso la coltapulta Por la mejora Si no, no lo usaría Créanme Una coltapulta más por acá Bueno, para estar así Súper repleto de ataques zombies Siento que lo estamos haciendo Muy bien Lo estamos haciendo bastante Bastante bien Bien, bien El lodo Valió madres el lodo, eh Valió 20 céntimos En esa última jugada del lodo Vale, vale Perfecto, perfecto Voy a colocar No, bueno Lanzachiles ya no es necesario Creo que con los que tengo atrás Me bastan Creo que ahí ya estoy, de hecho, eh Lo que podría hacer es quizás Poner, este Las cabezas de acelga ¿Sabes? Para que me protejan En caso quieran atacar a mis dragones Como que, ¿sabes? Como que Ush, cale Para atrás Pero de momento Pues me va bastante bien, eh No me quejo Voy a usar otras coltapultas Para aprovechar La bufiada La mejora Por la cual, pues He tenido que esperar muchas horas De esto Del jardín zen Y creo que ya, eh Con eso ya estamos, hermano Por acá esto por si acaso Solo para fastidiar Y ya está Son unos genios, hermano Let's Go, muchachos, eh Lo hemos hecho bastante bien De hecho, creo que si no hubiera sido Por la mejora de la coltapulta Capaz que me hubiera costado Una contra apodadora O tal vez usar mis habilidades De monedas Las cuales, a partir de este momento Las tengo prohibidas de usar No puedo usarlas, hermano Un suelo, Dave Detecto que se acerca Un cubito de lleno Pues a mí me parece Un helado de zombie Los análisis sugieren Que este cubito de escalofriante Desbloquea Un reto Fresquísimo Pues sabes que te digo Vamos a por él Ah, vale La zona del infinito Vale, vale, vale Muy tentador la oferta Pero No Advertirles de usuario Dave Me queda Po, po, poca Anticongelante Si mis sistemas se Co, co, congelan Nos quedaremos aquí Atrapados para siempre ¿Me estás amenazando? Hará frío en el infierno Antes de que pase eso, Fenix Es la hora de Lanzarizantes de fuego Prenderá fuego a esos zombies Y dará calor A los De su alrededor Oh What the fuck ¿Qué es esto? What the fuck ¿Qué es esto? Gente, se ve súper cool Se ve súper genial Hermano Es normal que me Que me guste más el diseño Que, o sea Es normal que me valga madre Cuanto baje Que ataque haga Sino que me guste Como se ve O sea, su apariencia estética Es hermoso Hermano Está muy bien hecho Y bueno Hay que concentrarnos Y vamos a usar Full, full, full Pues lo que me están dando Que es lanzarizantes de fuego ¿No? Se ve hermoso, hermano Es que es hermosa esta planta Se ve genial Ahora, no sé qué tanto Me sirve para descongelar Otras plantas, la verdad No le estoy prestando mucha atención Pero si noto que es poderosa, ¿eh? Baja más que lanzarizantes Estándar, me parece Imagino que si lo Buffeo A ver Vamos a probar, gente Vamos a probar Qué es lo que hace el nutriente ¡Hola, madre! No me esperaba eso, ¿eh? O sea, esperaba Que tal vez spamee Full lanzarizantes de fuego Como otros, ¿no? Full guisantes Pero no, no Lo que hace es disparar al suelo Y valer Hacer que todo valga madres Es que me encanta, hermano Se ven Se ven Uy Oh, la magnoseta Esta es la magnoseta, ¿no? La del PUBG Z1 Ah Me sirve Pero no sé qué tanto me sirve Voy a ponerla acá Vale, le quito un baldecito Eso es muy bueno Otro acá Vale, vale, vale Más o menos, más o menos No me puedo quejar Me pondría hasta de foto de perfil Estos lanzarizantes de fuego, hermano Serían geniales Perfecto Es el último zombie, ¿eh? El de abajo es el último Interesante Algo que no he probado todavía Es si el lanzarizante de fuego Descongela a su alrededor Igual que el lanzachiles Ese pequeño detalle No lo sé aún No lo he probado No he tenido la chance de probarlo Así que, chicos Si ustedes lo saben Por favor, díganme en los comentarios Si es que el lanzarizante de fuego También descongela a su alrededor En un radio Como el lanzachiles Me lo hacen saber, gente Y, pues, me podrían ayudar Para pasarlo más fácil En los siguientes capítulos Nice, gente Perfecto Entonces, somos unos capos Bueno, chicos Eso ha sido todo por el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Mucho Si fue así Regálenme un like Suscríbanse Para que no se pierdan Próximos capítulos Próximos videítos Y nos estamos viendo En la próxima, gente ¡Chao! ¡Oh! ¡Oh!